Hoy en Sabor a Tierra La ballena azul ha sido en estos días una noticia que ha causado impacto Se la ha tocado en varios medios pero como acostumbran a hacerlo los colegas Por minutos, 4 o 5 minutos la nota la entrevista al psicólogo Y con eso ya hemos entendido toda la realidad Mentira, se necesita hacer un abordaje más serio, más profundo Pensar en la población que participa de todo esto Chicos de 12, 16 años que están necesitando reivindicar su imagen En medio de este patético manejo de este término La familia comienza a vaciarse afectivamente Todo lo que estamos viviendo es condicionamiento puro Sin duda